Que se aprueben los 75 millones de dólares que están destinados para reparar la planta potabilizadora de agua potable en Las Pavas fue la demanda de un grupo de habitantes de Santa Tecla que se ve afectado por los razonamientos del recurso hídrico. Los diputados del FMLN acompañaron la iniciativa. En Santa Tecla son 123 mil habitantes los que aproximadamente están siendo afectados, porque ahora sí estamos sintiendo lo que son los recortes de agua, los razonamientos. Aquí hay muchas críticas en relación a las limitantes y a las carencias que la población sufre en relación al agua potable, pero hay que decir que cuando los diputados y diputadas tenemos que poner de nuestra parte para solventar las problemáticas y las necesidades más sentidas de la población, siempre son los mismos. En este caso siempre es Arena quien se opone a resolver esta problemática. ¡Gracias!